y buenos días tarde o noche donde quiera que se encuentre mi gente hoy tenemos una nueva aventura hoy nos iremos de peca de nuevo como podemos se va aquí empezamos como empezamos la otra vez pero en este caso hoy iremos de peca y también nos pondremos a cocinar allá espero que ustedes puedan disfrutar de estas aventuras y no olviden suscribirse al canal y denle like y comparten el vídeo si ustedes apoyan este canal estos vídeos les estaremos trayendo más contenido así que dejen ahí en la cajita los comentarios que les gustaría que les trajeran también nos vemos más adelante podemos observar aquí estamos de camino rumbo hacia nuestro vecino igual que la otra vez aquí estamos pasando por el mismo camino de la otra aventura bueno no se vaya ahí están todas las plantas las florecitas que hermosa aquí vamos avanzando en la trayectoria del camino mi gente estamos ya un poquito avanzados como lo dije la ruta del camino siempre es de 15 a 10 minutos depende como tú vayas caminando en este caso van a ser de 10 minutos porque se fue medio rápido los tigres me están esperando ya así que hablamos más adelante y 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